¿Cómo anda el público más bueno, más sexy y más inteligente de todo el YouTube? Espero que estén todos muy bien, como siempre les deseo que tengan una linda mañana, tarde, noche y madrugada. ¡Qué flow! ¡La concha de mi madre! Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Baterista Reacciona. Hoy voy a estar reaccionando a un video, Babymetal, Beggy Tsun, se llama, o no sé cómo concha se pronuncia, así que bueno, me pueden corregir, siempre tengo algún profe que me corrija, así que los invito una vez más. Me meto rápidamente con esta canción que escuché apenas 30 segundos, así que el resto lo voy a escuchar junto a todos ustedes. ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? Está medio turbio. Tan delicioso y hermoso miedo. Pero mirá cómo suena esa batería. Me gustó, es media tribunera. Me gustó, ¿eh? Me gustó, ¿eh? Me encantaría saber qué carajo dice, porque yo no sé si estoy diciendo, esta noche te voy a ir a buscar, te voy a clavar un puñal, o si te estoy diciendo, hola, mi amor, te estoy esperando acá. Bueno, ya veo que se repite el intro, ya empieza a ser una especie de estribillo. Estribillo instrumental. mental oiga cuántas subdivisiones de tiempo que utiliza esto me gusta pensemos que el tempo está acá acá fueron a la mitad recurso metalero al doble bien ya tres recursos me gusta baby metal cojudo baby metal es bien cojudo dos huevos así de grandes que tiene y a mí me tira como que no me dejes caer esta noche mi amor no sé qué carajo estará diciendo de que hablas no entiendo nada de lo que estás diciendo bueno el audio es muy bestial hay 80 guitarras grabadas haciendo lo mismo y tiene cinte por doquier y cambió totalmente la temática esto que es melluga es una mezcla de melluga con de isaac acá le cortaron la cabeza una gallina pues demuéstrame de una vez tu poder satánico si es que lo tienes linda esa frase y a qué estará diciendo alguien me podría traducir la letra me dejan los comentarios porque ahora quedé con la vena y por qué no buscó un subtitulado vuelve al tempo original y a la frase original por cuarta vez consecutiva repetida claro es el anzuelo no dijeron esta es la frase que baila y está la trata o la concha de su madre tiene un pequeño desplazamiento de una amalgama de compás en la parte de armónica porque la rítmica no cambia tanto o sea mete algunos arreglos no no cambia tanto en esa parte pero ya sabemos que esto es un hit por la parte instrumental que obra de estribillo creo que es muy obvio que sí un típico corte que ahí haces la concha de tu madre por la duda al doble esto ya estamos escuchando angra acá a esta altura helloween power metal no manches tiene la voz de un ángel es impresionante ahí fue a la mitad otra vez de buenas rítmicas la bata no se me suena reprocesada no sé si la tocó alguien z drummer que de qué estás hablando 1 2 3 4 1 2 3 4 la rítmica está en 4 pero la métrica de la armonía está está en otra historia callecito me mi dinero está bueno igual como lo encajan una estética muy interesante no soy un gran consumidor de estas cosas pero me gusta analizar las cada tanto porque encuentro que hay cosas muy interesantes las cuales se pueden utilizar para hacer otras tantas no respecto al contenido rítmico creo que está muy bueno hacen un pasaje sobre un tempo un beat bastante arriba diferentes usos de subdivisiones de figuras me copa esa idea de que se pueda utilizar para todos aquellos que dicen no bueno pero no es importante la negra la corchea entender las subdivisiones es re importante porque fíjense con qué tan poco vocabulario se puede armar tanto se puede hacer mucho no entonces si vos estás empezando a estudiar y te tocas todo y no sabes las subdivisiones de las figuras estaría bueno que lo sepas es por eso que ahora voy a ir a la batería y voy a tratar de dejar como una pequeña datita muy simple y fácil para que todo el mundo la pueda entender para que podamos jugar con las figuras y empezar a divertirnos más allá de baby metal que me parece una producción del carajo no sé si toca a alguien a mí me suena que está todo está todo armado no sé la batería me suena muy muy programada tiene un sonido muy muy copado las violas están duplicadas por doquier hay mucho sinte como suena para mí suena a la concha de mi madre me mueva la batería baby metal desde la rítmica bueno muy interesante no esta idea de agarrar una frase que se transforma en hit ustedes escuchan por ejemplo la frase del intro de esta canción y ya saben de qué canción estamos hablando no sé si es muy popular si no realmente desconozco este pero más allá de esto que yo no sé y de mi ignorancia discúlpenme este pude identificar rápidamente que es un hit está bien creo que ustedes aún no están listos para esto pero a sus hijos les fascinará obviamente que en el medio hay un montón de cosas interesantes hablando desde la rítmica está muy bien realizado esto lo hizo alguien que sabe mucho no sé si las baterías están tocadas por lo menos en lo que es la grabación del disco después por ahí no sé si esto tiene presentación en vivo me lo pueden dejar en los comentarios y yo lo voy a ir a ver con mucho gusto pero bueno suena muy bien cuando algo tiene cabeza tiene cabeza las voces angelicales de las voces angelicales de las niñas me encantan niñas no sé porque yo las veo así por ahí la mina tiene 40 años viste pero que se yo este es la esta contracara no esta contradicción de música muy fuerte con una escena carismática teatral importante lo cual me parece una combinación que más allá de cualquier chiste que yo haya hecho me parece que hay mucho arte no hay mucha expresión y está buenísimo más allá de cualquier chiste que haya realizado bueno qué loco es agarrar una frase y saber qué canciones pasa en muchos de los hits cuando ustedes quieran detectar un hit se van a dar cuenta rápidamente porque les queda en la cabeza bueno se sufructúa muy bien lo que son las subdivisiones de figuras porque porque se trabaja sobre un beat sobre un tempo bastante rápido y ahí hay una base pseudo disco con high hat abierto bombo en negra y después arrancan con una especie de conceptos donde lo podemos identificar rápidamente en lo que es el mundo trash heavy metal y metal y todo lo que tenga que ver con el metal y con el mundo del rock no entonces esa idea de trasladar de tocar a la mitad como da esa sensación de aire y de fuerza a la vez y después ese concepto como un estribillo no sé ve por ahí donde vamos al doble y se transforma todo en una especie de power metal son cosas que están buenas utilizarlas y se puede trabajar de la siguiente manera para todos aquellos que están comenzando se están iniciando en el mundo de la música no sólo de la batería sino guitarrista bajistas cantantes y demás de qué manera uno puede jugar con esto si yo tengo el pulso acá vamos a entender que los tambores por lo que nada van en segundo y cuarto tiempo te va a ocurrir esto tu pa tu pa tu pa tu cuando voy a la mitad lo que hago es correr ese tambor tu pa y la traslado en lo que sería una blanca así o sea dejo pasar dos negras en ese caso lo mismo cuando yo voy al doble pongo los tambores en todas las corcheas sean todos los sí y genero esa sensación rápidamente voy a tocar el ejemplo de lo que es tocar a tiempo y después la versión de ir a la mitad volver al tiempo ir al doble fíjense y 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 se puede notar el paso conceptual de lo que es tocar en tiempo a la mitad y tocar al doble ahora bien después una parte del video hay otro tempo si en la canción hay un corte de ahí si o se practica en vivo en ese momento se programan los clics porque otra de las preguntas si viene a ese tempo como cambia la tercera parte no es una subdivisión de figuras sino es un cambio de tempo radical y por ende un cambio de estructura es hay esa frase que que toca como una especie de bombo tipo melluga no ese tipo de ideas en totalmente otro tempo otro concepto pareciera que es una parte arrancada de otra canción inversa ahí se utiliza se puede llegar a hacer no hay ningún problema desde ya pero bueno hay que contemplarlo una cosa es la subdivisión de figuras que yo pueda generar al mismo tiempo y otra cosa es comenzar como si fuera otra canción o extraer de otro lugar un pedacito de base rítmica y traerla a una canción lo cual queda muy bueno me parece más que interesante pero creo que sobre todas las cosas hay recursos minimalistas que está bueno explorarlo y exprimirlo a fondo como esto que les acabo de mostrar esto viene de todas las subdivisiones de figuras entonces es tan fundamental el primer lenguaje universal que es trabajar las divisiones de negras corcheas tresillos semicorcheas seisillos y fusas que si ustedes tienen todo ese contenido todo lo que desarrollan después sobre el drum set tiene que ver con combinaciones o esas mismas frases o combinaciones de esas mismas frases voy a hacer un ejemplo fácil para que lo hagan en casa esto gente lo tienen que saber fundamental hi-hat pisado en negras para aquellos que son bateristas y con las manos trabajando uno y uno voy a hacer toda la escalita negra corchea tresillos semicorchea seisillos semicorchea y fusas para que vean cómo se van subdividiendo las figuras miren ¿Por qué lo aclaro y lo explico tanto? porque va a pasar que van a escuchar un feel rápido y van a decir oh ellos están fusas y todo depende del pulso inicial algo rápido no quiere decir que estén fusas o en semicorcheas todo depende del tempo porque eso rápido así también pueden ser corcheas en un tempo de negras muy rápido esa es la verdad entonces este tipo de subdivisiones de figura nos brindan conceptualmente cosas para que nosotros podamos jugar internamente yo les voy a dejar una pequeña muestrita ahora sobre un grupo muy simple y de qué manera con todo este pequeño vocabulario que les pase yo puedo jugar sobre el drum set en principio lo voy a hacer en un nivel bien básico y lo voy a ir avanzando como siempre es un placer compartir tiempo con todos ustedes gente venimos con estas con estos videos más tutoriales educacionales porque me lo fueron solicitando más allá de esta mini reacción y este pequeño concepto se vienen más reacciones y les vengo adelantando hace dos años que viene un nuevo segmento bueno pero ya viene ya llega tengan paciencia este los quiero mucho cuídense no se olviden de comentar el vídeo de compartirlo y sobre todas las cosas de suscribirse estamos muy cerca de los 80k de suscriptores a ver si a fin de año llegamos de una puta vez los quiero mucho les dejo esta pequeña muestra y y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pues demuéstrame de una vez tu poder satánico! ¡Si es que lo tienes, bruja del demonio!